Más de 7 millones de peruanos trabajan bajo el sol todos los días, expuestos a los niveles de radiación más altos del mundo. Invitamos a 7 de ellos para revisar los efectos del sol, que no se ven a simple vista. Los resultados fueron sorprendentes. Palmera San, deja una capa invisible que protege tu piel de los rayos UV. Si trabajas bajo el sol, usa bloqueador solar todos los días. Infórmate más en www.palmera.p